lamentándolo mucho y obviamente esperando determinaciones de mi club, que yo sigo siendo el director técnico de Dorados, para ver qué es lo que viene y bueno sí claro, con la amargura de no poder acceder a la primera visión a través de ese medio que es esa posibilidad en el próximo tiempo buscando encontrar alternativas sin duda para regresar Hablabas de que estás esperando las determinaciones por parte del club de Dorados de Sinaloa hasta el momento, ¿qué es lo que se te ha dicho? ¿En qué punto estás de toda esta parte? Pues de entrada te digo que me han tratado increíblemente bien me siento muy agradecido con la directiva y con toda la gente involucrada evidentemente nos ha pegado también lo de la pandemia y todos los pormenores que estuvieron alrededor del proceso de la liga durante todo el torneo el hecho de que se hayan pues quitado dos equipos al principio de que se haya demorado el inicio todo eso ha hecho que la liga haya sido pues muy regular en el en su en su procedimiento en todo ¿no? y obviamente todo esto pues este al final pues empeorado de alguna manera por el hecho de que de la pandemia y de obviamente las determinaciones que ha tomado las autoridades de la federación entonces este pues yo estoy al pie del cañón para lo que se me se me diga obviamente con una ilusión grande de regresar de regresar a la primera división de regresar a la cancha Tomando en cuenta esa parte David ¿todavía te es atractivo en lo personal este proyecto de Dorados de Sinaloa cuando ya no vas a tener la posibilidad de volver a la primera división de forma deportiva? Sigo siendo un técnico Dorados tendría que hablar con la directiva y ver cuáles serían las nuevas metas si fuera el caso de que el equipo se mantuviera en la liga que se genere este y ver las posibilidades las alternativas que se vayan generando al respecto ¿no? Sin duda David con tu vasta experiencia que tienes en el fútbol mexicano como jugador como técnico como parte de selección mexicana en su momento ¿realmente crees que una liga de desarrollo sea mejor que una liga de ascenso que tomando en cuenta no va a tener esa competitividad y que solo va a ser únicamente digamos para una cierta forma local el poder jugar ese torneo ¿qué tanto podrá beneficiar una liga de desarrollo en lugar de una liga de ascenso o simplemente no beneficiaría? No yo creo que cambia todo cambia cambian los formatos este cambia todo es decir no te puedo decir si si es mejor o peor este es diferente sé que en la MLS porque me tocó ser jugador ahí este no hay descenso y hay un hay una liga es una liga de expansión y obviamente equipos que tratan de que tratan de colocarse en ella a través de de medios económicos por lo tanto pues pareciera ¿no? que que se quiere replicar ese modelo este obviamente la liga que es que 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 viene abajo de la MLS en Estados Unidos es una liga estudiantil semiprofesional de buen nivel este y que tiene sus propias metas ¿no? es decir no te puedo decir si será mejor o peor va a ser diferente va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados y muy diferente a lo que a lo que pues está acostumbrado en todos los 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 países del mundo que tienen formato de ascenso y descenso ¿no? que son la mayoría y los más importantes entonces habrá que adaptarse al nuevo modelo encontrar las las nuevas este las nuevas metas los nuevos este objetivos este tanto para la primera división como para como para la liga de desarrollo en este caso ¿no? pero el hecho de que sea mejor o peor pues es no 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 este no vamos no sé no lo sé va a ser diferente David David me gusta también preguntarte ¿cómo ves la oportunidad que se le da al técnico mexicano en primera división? tú tuviste un buen papel con Pumas recordar ese último torneo donde terminaste segundo lugar de la tabla general lo cual habla muy bien de ti con el plantel que tenías ¿crees que hoy quizás se le da poca oportunidad al técnico mexicano en primera división y se prefiere al técnico sudamericano de alguna manera quizás por costos? pues es evidente ¿no? es obvio es decir lo estás planteando tú y es una evidencia clara de que así ha sido este y bueno tal vez sea una una pues repercusión de nuestra historia ¿no? pero así esa es la realidad de las cosas ¿por qué crees que se dé este fenómeno David? ¿por qué crees que el técnico mexicano tiene menos oportunidad y cuando la tiene tiene menos tiempo para demostrar? pues sería muy difícil que yo te pudiera dar una respuesta al respecto tengo una opinión sin duda también creo que tenemos una herencia histórica que 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 nos vamos a decir pues nos nos este nos marca ¿no? nos marca como pueblo no nada más en este en este contexto sino en muchos más que va a ser difícil que que se vaya que se borre sobre todo en esta época y tal vez en el futuro ¿no? con otras generaciones y otra manera de ver las cosas pero puede ser una parte este tal vez haya factores económicos involucrados este tal vez haya otras cosas que yo desconozca este lo cierto es que hay técnicos que han tenido resultados muy importantes que no han tenido oportunidad en primera división desde hace tiempo entonces yo soy uno de ellos es la verdad de las cosas este hicimos este 54 puntos en dos torneos en Puma sacamos el equipo problemas de descenso lo metimos en todas las vijillas que había lo metimos hasta semifinales y obviamente sí es verdad y no me dejarás mentir en ese sentido los los este los los este niveles de exigencia para un técnico mexicano a diferencia de para un técnico que no es mexicano son diferentes muy diferentes y